¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis, estamos aquí en tu clase DRM para los alumnos de cuarto grado y primaria. Y el tema de hoy que vamos a realizar es la resolución de ecuaciones parte 2, ¿no? Hemos hecho la clase anterior, ecuaciones parte 1, y ahora vamos con ecuaciones parte 2. Detalle para poder realizar estas ecuaciones que vemos aquí. Y cuando nosotros vemos un número que se está multiplicando por otro número, perdón, que está al costado de otro número en paréntesis, esto significa multiplicación. ¿Cuánto sería? 2 por 4 es 8, ¿ya? ¿Se acuerdan ahí? 2 por 4 sería 8. Si tú ves paréntesis, ves un punto, ves una X, ¿te acuerdas que yo te dije en la primera clase de multiplicación? Significa multiplicación. ¿Me entienden ahí todos? ¿Ya? ¿Ya? Listo. Tú ves un puntito, una X chiquita o paréntesis, significa multiplicación. Listo. Mira este ejemplito, te dice 2 por X más 3. Aquí se va a cumplir una propiedad de la multiplicación. No sé quién se acuerda, la propiedad distributiva. ¿Qué hacía la propiedad distributiva? Multiplicaba este número 2 por todos los que están dentro del paréntesis. 2 por X. Ajá. Mira, sería 2 por X, sería 2X. Ponga el mismo signo, más 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Y eso sería igual a 14. Nada más, ya está. Ahora, realizamos lo que nosotros sabemos. El 2X se queda solito, y el más 6 pasa al otro lado como menos 6. 14 menos 6. 2X es igual a 14 menos 6. ¿Cuánto es? ¿Chicos? Es este 4, 8. 8. Muy bien. ¿Cuánto vale X? 8. X solito, ¿cuánto vale? 8. 8 entre 2, porque son 2X, ¿ah? ¿X cuánto vale? 4. Muy bien. Listo. A ver, Dylan Núñez, en la número 2, ¿cómo hacemos? 2, explicado, a ver, ¿qué multiplicamos? 2, digo 3. Ya, sigue. Por 6. Ya, pero primero con el X, pues hijo, ya no estás atento. 3, 3. Sería 3, ¿qué? X. Muy bien. Sigo, pongo el mismo signo. Continúa. Menos 6. Menos 6, pero falta multiplicar con el 6. 3 por 6, ¿cuánto es? Ah, ya. Hijo, la tabla, 3 por 6. 28. Muy bien. Estoy escuchando que estás clickeando, ojalá que no quiero saber que estás multiplicando con tu computadora. Vamos, es igual a 27. ¿Qué hacemos, Dylan, ahora? 3. Dime completo, 3X. 3X. Es igual. ¿A qué? 24. 24, ¿qué 24? Este es el 27. Digo 27. Ya, sigue. Menos. Digo más. Muy bien, más. Más 18. Muy bien, muy bien, ahora sí. Sigue, ¿qué ponemos abajo? 3X. Muy bien, 3X. Igual. ¿Qué? Suma. 35. 35. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo sé que termina en 5, pero no es 35. 45. Muy bien, 45. ¿Ahora qué sigue, Dylan? Rápido, rápido. X. Ajá. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Tres? Almanzor, Chú, Almanzor. Sí, profesor. Vamos con la 3. ¿Qué hacemos? Multiplicamos. Ya, vamos, vamos. A ver, vamos a multiplicar. 5 por X y 5 por 1. A ver. 5X. Muy bien. Más. Ahora, 5 por 1, ¿cuánto es? 5. Listo. Ya está, mira. Listo. Igual a 25. Ahora, ¿qué hacemos, Almanzor? 5X. Ajá. Igual. Igual. 25 menos 5. Muy bien, 25 menos 5. 5X es igual a cuánto? 20. 20. Muy bien, 20. ¿Ya ves, ya el interior de Almanzor también? ¿Bien? Elena, Guamán. Sí, profesor. Ya, ¿qué hacemos aquí en la número 4? El 2, 2X. Bajamos 2X. Sigue. Menos 18. Excelente. Muy bien. Y bajamos todo lo demás, ¿no? Vamos bajando. Sí. Más 4 y es igual a 30. Y ahora ponemos que 2X es igual a 30 más 18. ¿4X? ¿4X? Claro. Muy bien. 30 más 18. Perdón. Más 18 menos 4. Miren lo que hizo Elena, alumnos, todos, miren. El 18 con el más 4, como vio que no lo puede resolverlo, porque estamos en los números naturales, ella lo pasó al otro lado para no complicarse. El menos 18 lo pasa al otro lado como más, y el más 4 pasa como menos. Acuérdate como te dije, cambia de signo. Sigue Elena. Y 2X igual a 44. Muy bien. 30 más 18 es 48. Menos 4, 44. Muy bien. Sigue. Y ahora X solo. Ajá. Igual a 44 dividido entre 2. Muy bien. ¿Cuánto es la mitad de 44? 22. Muy bien, Elena. 22. Excelente. Muy bien. Pasemos al siguiente. A ver, vamos con alguien más. Yamile Rojas. Vamos aquí. Fuerte. Aquí estoy, profesor. Aquí estoy, profesor. Ya. ¿Qué seguimos? ¿Qué hacemos aquí? 4X. 4 por X, 4X. Sigue. 4 por 1, 4. Muy bien. 4. Menos 20. Muy bien. Igual a 28. Muy bien. ¿Qué hacemos? Después bajamos 4X. Sí, muy bien. Ponemos igual. Igual. 20. 28. 28. Bajamos el 28. El 20 pasa, que está en menos, pasa al otro lado. ¿Cuánto? Más 28. Más 20. Muy bien. Acá está, menos. Pasa más. Menos. Menos 4. Menos 4. Muy bien. 4X es igual. ¿Cuánto te salió todo? 44. Muy bien. 28 más 20 es 48. Menos 4. 44. Muy bien. Después bajamos X. X es igual. Igual a 44 entre 4. Muy bien. 44 entre 4. ¿Y cuánto sale? X igual a 11. A 11. Muy bien. Listo. La número 6. Vamos con Dominic. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Profesor. Primero este. Multi. Multiplicamos. Muy bien. Así. Vamos a multiplicar. A ver. ¿Cómo hacemos ahí? 3 por X sería. Yo no quiero responder. Sería Dominic 3. Teleportar. Serían 3X. 3 por X. 3X. ¿Ya? Más. 3 por 6. ¿Cuánto es Dominic? 3 por 6. 3 por 6. 18, profesor. 18. Muy bien. 18. Ya está el primer miembro completo. Vamos con el siguiente. El 2 por el X. 2 por X sería 2. 2X. Muy bien. Más. Ahora el 2 por el 8. 2 por 8. 2 por 8. 2 por 8. 2 por 8. 16, profesor. 16. Listo. Mira. Ya está ahora sí como sabemos nosotros. Ahora lo cambiamos de lugares. ¿Qué ponemos? 3X. Muy bien. Más 18. Más 18 ya está puesto. Vamos a juntar las X. El 2X va a pasar al otro lado. 3X más 2X. Ya. Pero acuérdate. Acá está en más. Cuando no hay nada significa es más. Cuando pasa al otro lado va a cambiar a menos, menos 2X. Muy bien. Menos 2X. Muy bien. Vamos acá. igual a 18. Ya. No. Ponemos el 16. Ahora el 18 va a pasar al otro lado con menos 18. Una X, profesor. Una X. Muy bien. X es igual. Aquí. Y mira, esto nomás es por este ejercicio, ¿ya? Quiero que entiendan esto. Cuando es 16 menos 18, sí se puede resolver, pero se va a poner el signo negativo, ¿ya? Sería menos 2. ¿Ya? Solo por esta vez en este ejercicio, ¿ya? Ya. Solo por este ejercicio nada más. Sí existe esta respuesta. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Porque sale 2. Se resta, sale 2. Pero se pone el signo del mayor. El mayor que es 18 es negativo. Vamos aquí, ¿ya? Vamos aquí. Un ejercicio más. Nos ha salido acá un ejercicio de un nivel un poquito más alto, ¿ya? Pero vamos a avanzar por acá. Vamos con el 7. Mira, conmigo acá. 2 por X sería 2X. 2 por menos 5 sería menos 10. 3 es igual a X menos 4. Listo. El X pasa al otro lado. Sería 2X menos X. Ahí estamos bien. Estamos cumpliendo todo el procedimiento. Todos estamos cumpliendo el procedimiento correcto. Es igual. Este menos 10 pasa al otro lado con más 10, ¿ya no? Sería 10. Y bajamos el menos 4, que es lo que se queda ahí. Listo. 2X menos X es X. Y este es igual a 10 menos 4. 6. 6. ¿10 menos 4? ¿Cómo? 6, profesor. 6 sería 6. Claro, mira. El menos 10 pasa al otro lado y se vuelve positivo. 10. Y se junta con el menos 4. 10 menos 4 sería 6. 6. ¿Ya? Vamos acá. El 3 por el X. 3 por X sería 13X. Muy bien. 3 por menos 1. Menos 3. 3 más X igual a X igual a 13. Listo. El 3 pasa al otro lado. El X se queda con los X en un lugar. 3X más X es igual a 13 más 3. Muy bien. 3X más X sería 4. 4X. Y es igual a 16. ¿Puedo meter más rato? No lo he copiado, profesor. Listo. Muy bien. X es igual a 16 entre 4. ¿Cuánto vale X? 4. 4. Muy bien. 4. 4. Muy bien. ¿Entendieron ahí? La 8 y la 7 lo entendieron, ¿no? Sí, profesor. ¿Alguna duda? Hablen. No. No estoy impresionante. ¿Dudas? No. No. Muy bien. Pasamos al siguiente. Listo. Acá es un poquito más complejo, pero más sencillo. Mira. Igualito. Multiplicamos 2 por X y 2 por 5. Acá sería 2X menos 10. Ahí está resuelto. más 3 por X, 3X, más 3 por 5, 15. ¿Ya? Es igual a 20. ¿Estamos bien ahí? Listo. Juntamos las X en el primer miembro. 2X más 3X. Y en el otro lado lo vamos a pasar a los demás. Pongo acá 20. Y acá pasaría más 10X. Más 10, perdón, perdón. Más 10. Y el 15 menos 15. ¿Hasta ahí comprendimos? Miren. ¿Todos tienen ahí comprendido? Hemos estado haciendo esto. ¿Todo bien? Dame tu like si estás entendiendo hasta ahí. Mueve tu dedito hacia arriba. ¿Ya? Todos los que han comprendido, su dedito arriba. Muy bien. Por favor. Ahora juntamos. 2X más 3X. ¿Cuánto es? 5X. 5X. Y listo. Resolvemos acá. 20 más 10. ¿Cuánto es? 30, profesor. 30 menos 15. 15. 15. ¿Cuánto vale X? Al ojo. ¿Cuánto vale X? 3. 5. 5. 3. 3. Muy bien. Equivales. Liste. ¿Entendieron el 9? Muy bien. Vamos acá. André Bonilla. Atendo. Te veo que estás distraído, André. ¿Qué pasa? Ya. Vamos otra vez. Aquí. Camila. Ayúdame acá. Voy a multiplicar aquí. 4 por 2X y 4 por 3. ¿Cuánto es 4 por 2X? 8. Muy bien. 8X. Muy bien. Más. 4 por 3. ¿4 por 2? 12. Muy bien. Pongo más. Ahora sigue el otro lado. 5 por 3X. ¿Cuánto sería 5 por 3? 5 por 3X. 5 por 3X. 15. 15X. Claro. Es 15X. Camila. Atenta. 5 por 3, 15. Y solamente le agrego el X. Siguiente. 5 por 6. Menos 5 por 6. 5 por 6. 30. 30X. Camila. ¿Cuánto es? 30. 30X. Muy bien. 30 nada más. No es 30X. Es 30. 5 por 6. Porque el número 5 está solito. Cuando hay un X, pones el X. Si no hay, no se pone. 5 por 6, 30. No llega a X. Es igual a 5. Listo. Ya está. Ahora lo que hacemos es pasar los números al otro lado y las X se quedan aquí. Ocho X más 15 se quedan ahí. 15X se quedan ahí. Un ratito. Y este es igual al 5 que estaba ahí solito y ahora van a acompañarle el 12 y el 30. Pero el 12, acá está con más 12. ¿Cómo pasa al otro lado? Menos. Menos. Muy bien. Acá el 30 estaba con menos. ¿Cómo pasa al otro lado? Más. Más 30. Más. Listo. Yo voy a ordenar porque acá está desordenado. Voy a ordenar. Vamos aquí primero. 8X más 15X. ¿Cuánto es? 23X. Muy bien. 23X. Ahora aquí lo ordeno. Mira cómo lo ordeno. 30. Más 5. Menos 12. Ahora sí, ya lo ordené. ¿Cuánto sale? 23X es igual. 30 más 5. 35. Menos 12. 23. 23. ¿XX es igual? 23 entre 23. Entre 23. ¿Cuánto sale X? 1. 1. Muy bien. ¿Me puede esperar? Ya. No, profesor, puede seguir. ¿Qué fue? Uy. ¿Cómo fue? Sigue, a ver Vamos con el bloque 2 Listo, ahora mira Mira Cuando ahora está división ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplica Multiplica ¿Qué es igual a qué? Multiplicación 8 por 8 Igual a 160 ¿Cuánto sale? 160 Muy bien 160 Listo Muy bien Apaga su audio por favor Ahí están hablando Acuérdate que solamente cuando intervengas Prendes tu audio ¿Ya? Mira, facilito X entre 8 es igual a 20 El 8 pasa a multiplicar Esta que divide pasa a multiplicar para el otro lado Es la inversa Igual acá Igual acá, mira La 2 El 7 está dividiendo Pasa al otro lado a multiplicar Sería 2X Es igual A 4 por 7 Ajá 2X es igual a 20 28 28 Muy bien Ahora sí Este 2X va a pasar a dividir X es igual a 14 28 entre 2 Y X vale 14 Listo Listo Sencillo No hay nada Fuera y diferente Dylan Por favor Ya Vamos aquí 5X entre 2 es igual a 15 El 2 va a pasar a multiply Car 5X es igual A 15 por 2 Muy bien 5X es igual a 15 por 2 ¿Cuánto vale? 30 30 Muy bien El 5 ahora va a pasar a dividir X es igual 30 entre 5 Más fácil ¿Cuánto vale X? 6 6 6 6 Listo Vamos con el siguiente 4X Más 2 ¿Es igual a qué? Más 2X Igual a El 6 va a pasar a multiplicar 6 por 7 ¿Cuánto es? 42 Muy bien 42 Y ya está Mira nuestra ecuación Sencilla Planteada 4X Es igual a 42 Menos 2 Listo 40 4X es igual a 40 40 Ya A ver Alojo ¿Cuánto vale X? 10 10 Muy bien 40 40 4X 10 Listo ¿Sí o no? ¿Ves? Como ya han escuchado lo anterior Ya están dominando más rápido 10 Vamos con la 5 y la 6 Y ahí terminamos El 2 vas a pasar a multiplicar Acuérdate Sería X más 3 ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué? 8 por 2 8 por 2 ¿Cuánto es? 8 16 Muy bien 16 X es igual 16 menos 4 Menos 3 ¿Cuánto más? 14 13 13 Muy bien 13 Excelente Sencillo ¿No? ¿Sencillo? Listo Solamente tienes que darte cuenta de las reglas nada más Ahora el 5 Aquí en la número 6 ¿Va a pasar a múltipli? 4 Sería 3 Paréntesis X menos 8 Eso se queda igual Y multiplico 21 por 5 ¿Cuánto es? 105 Muy bien 105 ¡Excelente! Ahora ¿Qué hacemos? Lo que aprendimos en la primera parte 3 por X Y 3 por menos 8 3X Menos 6X Menos 32 Menos 22 Profesor 24 Es igual a 105 ¿Sí o no? ¿Estamos bien ahí? Sí Listo Ahora pasamos El menos 24 va a pasar al otro lado sumando 3X es igual a 105 Es igual a 105 Más 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 129 129 129 A 129 Y ahora ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué Terminamos? ¿Qué sigue ahí? El 3X va a pasar a D 43 El 3 ¿Sí o no? 43 43 43 43 Profe X es igual a 129 Entre 3 43 43 43 43 43 Muy bien Listo Ahora sí chicos Ahí terminamos ¿Entendieron ahí todo? ¿Bien? Sí profesor Listo Muy bien Eso sería todo Por la clase De hoy ¿Bien? ¿Bien?